Hay que tener en cuenta que estamos ante uno de los grandes vinos del mundo. Se encuentra en Borgoña, se encuentra Burdeo, se encuentra Oporto y se encuentra Jerez. Hay que presumir de Jerez. Bueno, realmente en la cata magistral del Alcázar lo que hicimos es que la gente realmente relacionara, los participantes de la cata relacionaran lo que son los vinos de Jerez con la gastronomía. Estamos hablando de González Vía, una bodega fundada en 1835. Fíjate tú la historia que hay detrás de cada uno de nuestros vinos. Pero hay muchos vinos dentro de González Vía que aportan gran parte de la cultura y de la historia de Jerez. Tío Pepe es brillo, color, intensidad. Si nos lo llevamos a la nariz podemos ver como la levadura que es nuestro pequeño ser vivo transforma totalmente a nuestro tío Pepe. Y lo hace dándole notas punzantes, incisivas, almendradas. En el paladar es fresco, elegante, con mucha vivacidad. Realmente tío Pepe es el milagro del vino vivo. Luz, color y sabor fiesta. Eso es tío Pepe. Viñave. ¿Qué es Viñave? Viñave es un vino entre dos sistemas de crianza. Un amontillado. Pero dentro de lo amontillado, ¿qué es? Es un amontillado fijo. Por llevárnoslo al símil flamenco de la guitarra en ese momento mágico del Alcázar. Yo diría, como dijo Paco de Lucía, un vino entre dos aguas. Que marida perfectamente, por ejemplo, con el atún, con los salazones. Un vino complejo, pero un vino para deleitarse. Oloroso. ¿Hay un vino más jerezano que los olorosos? No dudo. Oloroso, su mismo nombre lo está identificando. Aromas intensos. Para empezar, podemos definir su estructura, su color. Es un color ámbar, ámbar oscuro, con tonos caoba, ciertos tonos castaños, el nariz, oloroso. Toda la aportación del roble americano. Yo lo definiría como un vino sin dobleces. Un vino directo. Es un vino de verdad. Un oloroso de Jerez. Alfonso. Solera 1847. Un crim. Según la antigua terminología de Jerez, un vino amoroso. Fijaros qué nombre más bonito. Un vino que se deja querer en el paladar. De color caoba, muy oscuro. Lágrima intensa, ciertos toques yodados. Para maridarlo con un buen foie, con un paté, con algunos postres de maravilla. Néctar PX. PX 100%. Podemos ver cómo Néctar PX tiene una lágrima muy densa. Prácticamente no termina nunca de caer. Tiene unos destellos, yodos, farmacia. Y en la nariz es un prodigio de sensaciones a café. Podríamos decir que es el vino ideal de postre. Es una maravilla. Yo creo que es el mejor complemento para una gran comida. Por ustedes, por Jerez. Gracias. Gracias. Gracias.